Con cada hijo que es recuperado, gana una bataza, porque recupera un pedacito de ese sueño. Hace 40 años de la revolución de la democracia, afortunadamente ustedes y seguramente muchos de sus papás nacieron en la democracia. Ante esas dudas sobre la identidad, un posible niño o niña que no se puede ver que desde la última dictadura ha sido militar, patrofiado, poder dar un valor objetivo a esa pregunta, poder ponerle el sello final a esa búsqueda. Eso es un valor sencillo. El movimiento de derechos humanos movilizando y motorizando la ciencia. La ciencia ha aportado, pero a la vez ha sido interpelada por el movimiento de derechos humanos. La ciencia, el arte, arrastraremos a nuestra pareja el último de los nuevos y las letras. Muchas gracias. 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 Gracias.